Chema, él la compuso y nos la prestó para que le hiciéramos la versión de nosotros. Chema ahora está representando a San Ramón allá en Guaracasta, en una playa. Chema ahora está representando a San Ramón allá en Guaracasta, en una playa. Chema ahora está representando a San Ramón allá en Guaracasta, en una playa. Chema ahora está representando a San Ramón allá en Guaracasta, en una playa. Chema ahora está representando a San Ramón allá en Guaracasta, en una playa. Chema ahora está representando a San Ramón allá en Guaracasta, en una playa. Chema ahora está representando a San Ramón allá en Guaracasta, en una playa. Chema ahora está representando a San Ramón allá en Guaracasta, en una playa. Chema ahora está representando a San Ramón allá en Guaracasta, en una playa. Chema ahora está representando a San Ramón allá en Guaracasta, en una playa. Chema ahora está representando a San Ramón allá en Guaracasta, en una playa. Chema ahora está representando a San Ramón allá en Guaracasta, en una playa. Chema ahora está representando a San Ramón allá en Guaracasta, en una playa. Es una fría que te espero que tengas, para que te arme y te digas Te buscarías de las manos, para que todos puedan cantar Trae a ti, te caer con tu beso en tu corazón, para que te arme y te digas Te quiero dar un presente, pero no me segure, pero no me segure Te quiero dar un presente, sonido Te quiero dar un presente, sonido